Como parte de dicha celebración, la institución realizó este martes un día deportivo, donde los más pequeños hasta los más grandes participaron de carreras, relevos, rayuela, suiza y más. Muy bonitos, porque nos enseñan a trabajar en equipo. Bien, me gusta, porque hay juegos y uno se puede divertir. Esto es como para ayudar a los niños a que se metan más como en los deportes, en el ejercicio, en cosas así, eso fue lo que me explicaron a mí en la mañana. Fue parte de la escuela, muy bien, es un éxito esto. Ayudarnos a nosotros con esto, con los deportes, con física y alentarnos más a seguir con el deporte. El objetivo es incentivar una manera de disfrutar el deporte como un trabajo en equipo, cosa que los estudiantes disfrutaron al máximo. Yo pienso que está bueno porque está, digamos, intentando apoyar a los niños que se meten en el atletismo y algunas personas que, un poco necesitadas, que tengan actividades que hacer, competencia, competitiva, así. Que todo el mundo puede participar en lo que sea, que hay que hacer deporte, ser bien, así, físicamente. Y mentalmente también, no dejar que nadie, no dejar que nadie diga lo que se tenga que hacer, así. Muy bonito porque todos podemos participar. Hoy estamos recreando unas actividades deportivas. De ahí es muy bonito todo, porque así pueden incorporarse más a las actividades. Y muy bien para que los niños hagan deporte. Que todas las personas somos iguales, no hay que ofender a nadie porque tenga discapacidad.